Música Papá, hoy tengo un juego de fútbol, ¿estarás presente? Sí, Mateo, ya hice arreglos para salir más temprano del trabajo. Todos estaremos animándote en el juego. Nos vas a distinguir desde lejos, porque además de nuestras voces, usaremos la camiseta roja que compramos con tu número. Estela, ¿llevas tu camiseta en tu mochila? Estela, ni comes ni respondes, y además tienes una cara de cansancio. A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿No te sientes bien? Mmm, creo que sé lo que ha sucedido. Desde que le hemos permitido llevar el celular a su habitación, Estela no ha sabido seguir las reglas y estar consciente de cuidarse, y se ha pasado hasta muy tarde en la noche hablando con las amigas. Pero mamá, es que Laura tenía algo importante que contarme, y luego Sara había tenido un problema y... No has sabido elegir lo correcto. Creo que todavía no estás lista para hacer elecciones propias, pero mientras, vas a pagar las consecuencias al pasar un día cansada y sin ánimo, y claro, todavía no verás los efectos a tu cuerpo. Esto es normal desde el principio de la historia. Recuerden lo que sucedió con Abel y Caín. Abel escogió el obedecer, y Caín eligió el hacer lo que quería, lo que le parecía importante. Papá, es como elegir ser de un equipo de fútbol o de otro. Cuando elegimos entre una cosa y otra, debemos recordar elegir lo que nos conviene porque lo ha dicho Dios, o porque nuestros padres, por su conocimiento, esperan de nosotros. Y llega el tiempo cuando tenemos que elegir por nosotros mismos, no porque papá o mamá nos están mirando. Pero no debemos olvidar que Dios siempre nos ve. Gracias por ver el video.